Pero los auriculares le vas a tirar... A ver, perdón que tengo... A ver, ¿qué pasa? Móviles, vamos, urgente. Vamos con Rodrigo Porto, urgente. Nos vamos... Vamos al móvil a esta hora de la mañana. Robertino, te escucho. Adelante, Robertino. Buen día. Eduardo, buen día. Para vos, todo el equipo, estamos trabajando en este momento en las intersecciones de Juan Mejusto y Concordia. Un incidente vial, impresionante choque aquí en la esquina como cada mañana, cada sábado. Un choque, pero lo impresionante, más allá del impacto, es que uno de los vehículos involucrados se dio a la fuga, Edu. Se dio a la fuga. Fíjense acá cómo ha quedado este vehículo que vemos aquí. Un impacto con daños laterales muy, pero muy fuertes. El conductor de este Ford está... Mirá cómo quedó ese auto, un papel, me parece. Heridas en la boca, pero observemos... Eso, Edu, se plegó como un papel. Miren acá cómo quedó completamente desintegrado y doblado aquí la puerta del auto, que prácticamente la desprendió completamente. También la puerta lateral del acompañante venía solo. Se trata de un bombero de la ciudad, obviamente que venía como civil y que por ese motivo él... Qué raro que no se abrieron los airbags, ¿no? Qué raro en este caso, porque el choque fue lateral, a lo mejor porque no fue de frente. Pudo haber sido ese el motivo. Sí, sí. ¿No? Ahí estamos viendo la parte de adelante del vehículo que se desprendió también. Se trata de un choque muy fuerte que ocurrió a eso de las 7 de la mañana. Esto que vemos acá, fíjense, esto es el logo de Toyota, se trata del auto del otro conductor que impactó, que venía por Concordia, venía sirviendo por Concordia a alta velocidad. El Ford cruza muy bien con el semáforo en verde por Juan B. Justo y se encuentra con el otro vehículo, Toyota, que se dio a la fuga. Lo impactó muy fuerte a este Ford K y se dio a la fuga. ¿Alguno de los dos iba por el carril de Metrobús? Porque vos sabés que hay gente que lo hace. Cuando hay, no creo por la hora, pero hay muchos que por la senda del Metrobús que no corresponde a autos particulares. No es este caso, o sí. No, Edurne, no. Por donde quedó el auto, digo. Estamos justamente parados, estamos justamente parados acá en el Metrobús, ahora que está cortado, obviamente, porque está trabajando la policía. Pero no, el vehículo venía circulando por el carril que le corresponde, que es aquí al costado. El semáforo estaba en verde. Entonces, venía, como por ejemplo, los autos que estamos viendo ahora, y a alta velocidad, sin detenerse, lo incrusta, muy fuerte, reitero, por Concordia, un Toyota color negro, que luego del impacto se dio automáticamente a la fuga. La verdad que es un hecho muy grave, porque podría haber requerido ayuda del conductor. O sea, a ver, el otro vehículo tiene que haber quedado también... Tiene que haber quedado dañado, porque semejante impacto, no sé qué Toyota es, si es una camioneta, un auto mediano, o un etio chiquito, pero tiene que haber quedado también dañado. De hecho, Edurne, como les mostraba, quedó aquí en el suelo parte de... De la parte delantera del Toyota, quedó desprendida ahí frente a este Ford. La policía federal interviene, porque como se trata de un bombero, que es parte de la policía de la ciudad, digamos, no puede intervenir la misma fuerza en la investigación. En consecuencia, para dar con este auto que se dio a la fuga, interviene la policía de la federal... Tiene pinta de camioneta. Por el semejante logo, tiene más pinta de camioneta, que chocó, ¿qué dicen? ¿Hay algún testigo? O no se sabe. Simplemente tiene más pinta de... ¿No? Está aquí el chofer del auto, que está ileso, le están tomando declaraciones la policía de la ciudad para cerrar justamente su testimonio. Tiene pinta de camioneta más que de auto, ¿no? Su testimonio. O la parrilla y el logo que está ahí tirado. En principio nos dijeron que se trataba de un auto. Vamos ahora a intentar averiguar. No queremos molestar, que lo están testimoniando en este momento por parte de la policía de la ciudad, pero en instantes nada más vamos a tratar de averiguar de qué vehículo se trataba. Ahora, lo increíble es esto de que se da a la fuga. Sí, sí. No saben explicarse bien por qué, porque de pronto hubiera frenado, quizás pudieran haber conversado. Y mirá, puede ser que no tenga papeles, puede ser que esté con alcohol en sangre. Pudo haber sido un vehículo robado. Sí, en realidad había. También un vehículo robado. Ahí hay cámaras en esa esquina. Ah, ahí sí, Juan B. Justo tiene cámaras, ¿no? Sí. Improbable, claro. Sí. La policía de la ciudad nos indicó que hay cámaras y testigos. Ah, bueno. Que es lo que primero van a intentar relevar para ver si logra andar con este conductor que, reiteramos, se dio a la fuga alrededor de las 7 de la mañana ocurrió esto que interrumpe solamente el Metrobús aquí en Concordia. y Juan B. Justo, Edu, circulan normal ambos carriles habilitados para vehículos. No así, reitero, el Metrobús que está completamente inhabilitado. Aquí a esta altura, para que tengamos presente, circulan colectivos como el 34, el 166. Yo creo que cualquiera de nosotros... Se están desviando por el choque. A ver, yo lo hago. Imagino ustedes también antes de cruzar cualquiera. Y más a la hora, cuando es madrugada de sábado, madrugada de domingo, mirás por el espejo retrovisor. Aunque estés con la luz verde para avanzar, hay que mirar porque siempre tenés algún borrachín. Estoy de acuerdo. Hay que mirar, tener cuidado porque... Y pisar el freno en la boca acá. Y siempre. Sí, 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 sí. ¿No, Robertino? Te debes pasar a vos también cuando llegan con el móvil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Siempre manejar en Buenos Aires implica una responsabilidad adicional porque hay muchos vehículos, porque cualquier impericia, cualquier distracción termina en un accidente, termina en un choque, en un roce. Y les cuento cuando uno anda de madrugada que por ahí cruza a alguien a alta velocidad o el sábado temprano a la mañana. Y en este caso, claramente, ha habido una imprudencia muy importante. Bueno, el caso de la Avenida del Libertador donde murieron esas dos personas, esos dos jóvenes, lamentablemente, muchachos de 20 años, de su sobrina de 15, 21 horas, 150 kilómetros, la velocidad por la Avenida del Libertador, esa camioneta BMW, desde Núñez hasta ahí, y ahí autoridades, hola, qué tal, buen día, atención, porque ahí el policía tiene que estar atento y si ves pasar un vehículo a esa velocidad, por lo menos avisa y que alguien lo intercepte. Una, dos, si tenés las cámaras con monitoreo en vivo, tendría que haber estado atento, es decir, y estoy hablando de ese caso, es decir, bueno, cómo puede ser, 150 kilómetros desde Núñez hasta ahí, hasta Palermo, bueno, algunos te dicen, qué pasa, que a esa velocidad llegás rápido, querido, no tenían que haber parados, mirá dónde terminó, matando a dos personas, ya es tarde, y creo que hay un tercero que está grave, y también he ido. Sí, exactamente. Entonces, hay que, y otra, no hay prevención, porque si vos tenés a una persona que va a esa velocidad, o vos hacés prevención, a ver, control de alcoholemia, y tenía alcohol, 0,50 y algo, bueno, no podía conducir, no hay prevención, no hay prevención, y si hay un poquito, no alcanza, no hay prevención, no sé si coincidís, Robertino, pero prevención, que te paren a cualquier hora, en cualquier lugar, este, a ver, a ver, señor, qué tiene, abra el baúl, a ver, sople la pipeta, a ver, usted tiene registro, el vehículo no tiene la chapa patente, qué pasa, por qué le pusieron un papelito y taparon la letra o el número, esos controles, capital, provincia, ni te cuento, menos, el jueves hubo otro accidente, hubo otro accidente, en Pampa y Libertador, 1,78 gramos por litro de sangre, el máximo es 0,5, tendría que ser 0, ¿no? Debería ser 0, sí, el que conduce, tolerancia 0, chau, nada de alcohol 0, algunos te dicen, bueno, tiene que ver no con la autoridad, sino con el individuo, sí, ya sé, pero justamente, ¿para qué está la autoridad? Para controlar. Para aquel que rompe con las reglas, y si no, qué sentido, no tenemos más policía, total, que el responsable es el delincuente que tiene el arma, sí, obvio, pero para eso, vos tenés a la autoridad, Robertino. Es que, en línea con esto que están contando ustedes, que es algo obviamente muy importante, que en prudencias como estas podrían haber terminado obviamente peor, es un hartazgo, digamos, una lucha constante de agrupaciones como Luchemos por la Vida. Ayer, por ejemplo, en línea con esto, vimos en el Congreso ocurriendo que familiares de víctimas que han muerto en incidentes viales reclamaban una y otra vez y fueron recibidos ahí por el Congreso la ley de alcohol 0. Claro, Una madre muy triste y muy enojada decía, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar, digamos, para que, obviamente, instalemos el alcohol 0 de volante, que es lo esperable para conducir un vehículo? Efectivamente, no pasa y las muertes en incidentes de tránsito en la República Argentina son cada vez más y hay imprudencias como esta, a su vez también, como sabemos aquí en el canal, que lo mostramos cada fin de semana, es una moneda corriente. Sí, señor. Y además también el agravante reitero de que aquí el irresponsable que impactó con este vehículo por algún motivo se fue, se dio a la fuga por el momento sin ningún tipo de novedad de dónde está. Hay irregularidades y ojalá tenga la chapa patente como corresponde, porque mirá lo importante, si escapó y la cámara tomó una chapa patente que no es, que está modificada, no lo agarrás nunca más, porque tiene un número que no es el que realmente tiene la chapa. Mirá lo importante del dominio. Pero ahí se veía que estaba bien la chapa patente. Sí, pero a este no están buscando. Ah, no, al otro, claro. Sí, claro. Bueno, gracias. Hasta luego, Robertino. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a un tema bien fuerte y preste atención, preste atención, porque el mundo de la adicción en la República Argentina, las familias que tienen alguna persona que atraviesa